Hola, yo me llamo Andrea Echeverry. El 22 de marzo es el Día Internacional del Agua, así que celebremoslo, pensemos en el agua. Nosotros mismos somos, no sé, como 80% agua. Vivimos gracias al agua. Y en esta cultura como tan desarrollada y tan frenética, a veces se nos olvida la esencia misma de la vida, que es esa, el agua. El agua es un derecho y cuidarla es tu responsabilidad.